Son las 6 de la mañana y como cada 6 meses, hoy es un día muy especial para Anita María. Es día de asistir al hospital por una nueva piernita. Esto es algo que llevamos haciendo por muchos años. Este día sin duda es uno de los más cansados, pero que vale totalmente la pena, porque hoy Anita María va a tener su nueva prótesis. Hola. Tenemos cita con Pops. Ok. Pero mamá, voy a checar la temperatura y después se puede pasar hasta atrás para sentarse. Ok. Yo voy a checar la temperatura. Voy a un espectro así para que no te digas nada. Gracias, ya. Yo traigo aquí su prótesis y estamos listas para recibir la otra nueva prótesis. Llegamos al hospital. Vamos a esperar. Y aquí traigas su piel en mi cámara. No recorriendo nada más. Oh, ok. Uh-huh. Uh-huh. The difference. Cada seis meses, Anita María. ¡Wow! Te ves muy hermosa. Está bien. Te ves muy hermosa, Ana María. ¿Tú te debes hablar? A ver, vamos a caminar. A ver, vamos a caminar. Mucho mejor que la otra. Qué emoción. ¿Qué piensas? A mí me encanta tu pierna. Es cosita en muy buen fondo porque las flores las coge ella. Ella escoge su tela que ella quiera ponerle a su prótesis, ¿verdad? Sí. Es mi modelo estrenando su nueva pierna. Ay, qué hermosa. ¿Voltea? A ver, dobla tu rodilla. Y doblo. ¡Wow! A ver, ven. ¿Cómo se siente? Cómoda. Te lastima algo. Todo está bien. Nada. Checa, checa bien porque aquí está Daniel. Siento que está un poquito más alta, pero... ¿Puedes correr? Corre. Corre, abuelita. No, no creo. ¿No? ¿No puedes todavía? Tell Daniel what's wrong. What are you feeling? ¿Too tall? Tell him what's wrong. Se ve muy hermosa, mi hija. ¡Ay, mi hermosa! Tiene que probársela, caminar y ver cómo la siente porque cada pierna es diferente porque su cuerpecito está cambiando. Ella crece muy rápido. Y miren, así es la piernita forrada. Forrada. Me encantan tus flores, hija. Cojiste muy bien. Quedan aquí más adentro. Quedó muy hermosa. ¿Estás extra bien? Lo logramos. ¿Nada te duele? Bueno. You did it, you did it, Dani. ¿Te puedes brincar y correr? A ver. Ay, no, corre, no sé. ¿No? Ok, a ver tu pierna. Agárrate de doblar el suelo un poquito. A ver, ve. Y camina un poco y es todo. Se ve más estable. Se ve más estable. Llega un estíbulo de allá. También es muy hermoso. ¡Guau, estás danciendo! A ver, mami. Enséñame su antigua pierna. A ver. ¡Guau! Esta era una pierna de... ¿Mapaches o qué escogiste, mi amor? A ver, enseña cómo se dobla su rodilla, mamá. ¡Guau! Esta es una rodilla, pero en realidad es muy pesada, ¿verdad? Sí, corta dedos. ¡Corta dedos! Es muy poderosa esa pierna. Pero ahora quiero que vean a mi hija con su nueva prótesis. Ana María, ¿cuántas prótesis tienes ya? ¿Cuántas prótesis tiene, mamá? ¿Cómo? ¿Ocho, nueve? Como ocho, nueve y apenas tiene siete años. Tal vez ustedes no saben, pero este proceso es muy importante para el día a día de Anita María, ya que su prótesis necesita renovaciones cada seis meses. Ella nunca para de crecer y la pierna tiene que estar a su misma altura que su crecimiento natural y también tenemos que checar que no le lastime para que ella no tenga ninguna consecuencia que la pueda lastimar.